Hola, soy Ana Claudia Collado, presidenta de la Asociación de Juegos Autóctonos y Tradicionales de la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos aquí en el Tocati, en Verona, en este festival donde compartimos y vemos los distintos juegos tradicionales, no solamente de Europa, sino en esta ocasión de Hungría, de aquí mismo, de Italia. Y bueno, pues me siento muy emocionada por compartir el desarrollo de estas actividades, donde en México son muy populares, pero donde vemos que aquí en Italia, pues la gente lo juega y la gente se emociona, igual que nosotros en el continente americano. Entonces, la sensación es, bueno, pues compartir todo este universo y esta diversidad, pues me siento muy identificada con ver las pelotas de madera o ver algunos juegos muy similares a los mexicanos. Por lo tanto, bueno, pues estamos muy emocionados de que México pueda ser el país invitado el próximo año y podamos compartirles todas estas emociones, toda la alegría y todo lo que comparte el juego y la tradición en el mundo. Gracias. 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 Gracias.